Y nosotros continuamos con muchísimo más aquí en esta Expo Indar Digital 2021 y es momento de dar la bienvenida a Pinturas FMC y para eso está con nosotros Pepe Carranza. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También por aquí visitando a los amigos de Indar. Agradecerles la invitación y el día de hoy te quiero presentar... Platícame, platícame un poquito de las pinturas FMC, Pepe, por favor. Tienes razón. Pinturas FMC es una compañía basada aquí en Jalisco que tiene más de 60 años de existencia. Tiene diferentes productos, línea industrial, línea automotriz, línea decorativa. Sin embargo, el día de hoy quiero hacer énfasis en un par de productos que para los clientes de Indar van a ser bien interesantes. Tienen unos margens de utilidad muy buenos y que a final de cuentas seguramente se lo están comprando alguien más, pero con Indar van a encontrar los mejores precios y la mejor calidad. Muy bien. Vamos a ver, ¿con qué quieres que comencemos? Mira, quiero comenzar con este. Se llama Policril Concrete. Es un sellador barniz acrílico. Es un líquido transparente que lo que va a hacer es proteger a las diferentes superficies que tengas, como concreto, piedras, barros, tejas... Ladrillos. Ladrillos, etcétera, ¿no? Aquí tengo unas aplicaciones... Paredes, pisos... Básicamente es para superficies porosas. ¿Qué hace este material? El líquido penetra y lo que hace es que te protege de los desmoronamientos. No sé, si tú pones un piso de cemento... De la erosión. De la erosión, es correcto. A la hora de que esté existiendo un tráfico, este te lo va a proteger totalmente. Por ejemplo, una cochera que entra en peso. Una cochera o, por ejemplo, ahorita que decías de superficies verticales, puede ser una cenefa de cantera, por decir algo, y que lo protege también contra la humedad. Que no se desmorone. Y la decoloración contra los rayos UV. Viene en dos acabados. Viene en mate y viene en brillante. Muy bien. A ver ahí, a ver si se puede observar, porque sí, sí hay diferencia. Ya eso es a gusto, ¿verdad? Esto es a gusto. Esto, si te fijas, el brillo también va a cambiar dependiendo de la porosidad de la superficie. Claro. Sin embargo, en ambos productos tienes la mayor protección. Aquí tengo uno, por ejemplo, brillante y sin aplicar. Si tú te fijas, está totalmente opaco, sin vida. Manchado. Y a la hora de que pones el producto, pues lo realza. Entonces, también es para vista, ¿verdad? Es para vista. No es solamente para protección, sino si yo tengo una pared de ladrillos de esas rojas, que a lo mejor, aparte de que se está desmoronando, porque obviamente la misma erosión la termina, y la quiero que se vea más bonita. Vamos a suponer que tienes un muro aparente de ladrillo en el interior de tu casa, que están muy de moda, ¿no? Podemos utilizar el mate y te va a contener el desmoronamiento propio del ladrillo y te va a dar un realce sin que brille en los interiores. En el mate. En el mate. Y en los exteriores, el brillo te va a ayudar a la protección incluso de tráfico automotriz, peatonal, etcétera, ¿no? Hasta como para que se vea más limpio. Totalmente, totalmente, porque tú puedes llegar con un mop, un trapeador, y el polvo se retira en ese momento. Claro. ¿Con qué lo diluyes el barniz? Este viene de aplicación directa. Directa. Es un producto base solvente, es una resina 100% acrílica, por eso su resistencia, pero la gran ventaja contra otros productos es que no se cataliza, es decir, necesitas una parte B para poder aplicarlo. Para que funcione. Entonces, tú destapas tu envase y con brocho o rodillo puedes aplicarlo. ¿Qué, cómo se dice, superficie podemos cubrir? Mira, ahí es muy ambiguo hablar de un dernimiento, te voy a decir por qué, porque va a depender de la porosidad. Va a ser muy difícil medir la porosidad. Exactamente, pero más o menos, vamos a decir, en un término medio, te puede rendir de 4 a 5 metros cuadrados por litro. Muy bien. ¿Y viene en latas de cuánto? Este tenemos presentación de litro, galón de 4 litros, cubeta de 19 litros, e incluso podemos llegar a poder surtir tambores de 200 litros. Y con un precio muy, muy, muy atractivo, y estoy seguro que en muchos de los negocios de ustedes van a encontrar un producto novedoso, con muy buen margen de utilidad y sobre todo con la calidad que requieren ustedes, ¿no? Pepe, ¿puedo utilizar ese barniz en algún otro tipo de material que no sea piedra? Si ya lo tienes ahí en el negocio y a lo mejor llega alguien y te dice, oye, quiero barnizar madera o cartón. Mira, esa es una gran pregunta y está enfocado obviamente para lo que ya platicamos, sin embargo, efectivamente, la resina acrílica pues es muy versátil, vamos a decir. Puedes aplicarlo en metal, sí, vamos a decir, hay algunas estructuras ahora que se ponen oxidadas. Como vista. Y que puedes tú darles protección para que no siga ese óxido o también en madera. Muy bien. ¿Va? Muy bien. ¿Con qué seguimos? Quiero presentarte ahora nuestro rezanador automotriz, que es un producto también de amplio espectro. Muchas veces la famosa pasta automotriz, pues la tenemos nada más enfocada para el laminero, ¿no? Sin embargo, la puede utilizar hoy por hoy el aluminero, el carpintero, el mismo canterero, a la hora de que está poniendo algunas piezas y se le zafó o se le quebró, pueden rezanar con este material. Este material es una pasta que viene con un aplicador que es el catalizador, que se va a 2% y puede rezanar. Ese trae el catalizador. Ese trae el catalizador ya incluido y puede rezanar cualquier cantidad de superficies. ¿Cuál es la gran ventaja de este producto? No se cuelga. Trae una base de fosfato de zinc que se le ayuda a que sea anticorrosivo en el caso del metal. Perdóname, ¿cómo que no se cuelga? ¿Qué significa? Ok, es una buena pregunta. Me fui muy técnico. Cuando tú pones este material, vamos a decir, en una salpicadera de un coche, y no trae las propiedades, va a tender a resbalarse. Como que se derrite. Ándale. Ya. Entonces, este trae la adherencia y que no genera que se cuelgue. Que se escurra. Que se escurra, vamos a decir, ¿no? Bien. Este se te seca ya en 20 minutos, te queda, como lo ves, ya muy duro. Bien. Y tiene una gran ventaja, que el lijado es sumamente suave. Si te fijas, no genera gran cantidad de polvo. Y si te fijas, la lija no te la llena, como le dicen por ahí los aplicadores. Es muy facilito de lijar. Y con la gran ventaja, a comparación de otros productos, es justo que te genera una capa anticorrosiva desde este resanador para que se contenga ahí la oxidación. Entonces, tiene muchísimos usos, además del uso automotriz, que es el que normalmente estamos acostumbrados a ofrecerlo, ¿no? Te lo puede usar el carpintero, insisto, te lo puede utilizar el aluminero, en madera, ¿sí? Sí, exactamente. Respecto a estos materiales, insistir, son materiales que debemos de tener en la ferretería, porque son de amplio espectro, amplio uso, ¿no? Perfecto. Pues entonces, ya saben, empiecen a ver ahí las ofertas, las promociones que FMC va a manejar con nosotros, con Indar. Y muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a ti. Bien, nosotros continuamos con más... ¡Gracias!